Cerramos en casa el juego de cuartos de final de la Champions Cup. Después de haber eliminado a las chivas en la etapa de octavos de final, las Águilas del América ya tienen rival en la siguiente fase de la Liga de Campeones de la CONCACAF y se enfrentará al New England Revolution en la fase de cuartos de final de este torneo internacional. Y no obstante que en primer momento al América le correspondería cerrar como visitante, por compromisos previos del estadio de nuestro contrincante, el América cerraría como local esta fase del torneo. Los partidos se llevarán a cabo el día 2 de abril el partido de ida y el partido de vuelta el 9 del mismo mes. Esperamos que como hasta ahora el América salga victorioso y siga su camino en este torneo internacional. Recuerda suscribirte para seguir el vuelo de la B.